La Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente tiene como finalidad defender los derechos de los trabajadores en Colombia en varios frentes. En temas de salud, donde permanentemente vemos cómo las entidades de aseguramiento vulneran los derechos a los ciudadanos. Por supuesto también en aspectos laborales. Ser la voz de esos trabajadores a los que los empresarios les niegan el pago de su salario, les niegan el paro de sus prestaciones laborales, no les reconoce sus garantías. Y por supuesto dentro de todo ese contexto, promoviendo todos esos principios del trabajo decente para todos los colombianos. Donde tengamos respeto por el trabajador, un trabajo acorde con las condiciones en que lo exige el ordenamiento jurídico colombiano y desde luego con plenas garantías de la seguridad social, con inclusión a salud, a pensiones, a riesgos laborales y por supuesto a cajas de compensación familiar. Cuando a un ciudadano le nieguen sus servicios de salud, le nieguen el pago de su salario, se ha acosado laboralmente en su sitio de trabajo, no le reconozcan las prestaciones laborales, acude a la Procuraduría Delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente. Ahí estamos para acompañarlo y por supuesto para exigir que se le cumplan las obligaciones y que se le garanticen esos derechos de manera plena.